MÚSICA Bueno, los puntos importantes del proyecto son, hay varios. El primero es la necesidad de integrar a los diferentes sectores involucrados en el tema. Los transportistas, la gente que recibe las cargas, las compañías que reciben las cargas, las comunidades. Porque realmente, como yo mencioné, es un caso, es un problema en el cual no hay ningún solo de todos estos agentes tiene el poder de resolver el problema de una forma unilateral. Entonces se necesita algún tipo de concertación, de discusión y de colaboración entre todos para poder mejorar los sistemas de distribución de carga urbana. Ese es un punto importante. El otro punto importante es que esta colaboración puede producir impactos importantísimos en términos de reducción de congestión, reducción de la polución producida por la actividad de carga urbana y cosas así por el estilo. Entonces realmente no es colaborar así del punto de vista filosófico, lo cual puede ser bueno de por sí, pero es colaborar hacia la consecución de objetivos ambientales y de calidad de vida muy, pero muy importante. Bueno, el consumidor recibe varias cosas. Primero, recibir carga en las horas de noche es más barato. Recibir carga en las horas de noche es más barato. Entonces es posible que haya reducciones en los costos de los productos. De hecho, los sindicatos en la ciudad de Nueva York han apoyado el proyecto precisamente por eso. Porque ellos están interesados en bajar el costo de la vida en la ciudad de Nueva York. Entonces este proyecto tiene el potencial de hacer eso. Entonces eso es una ventaja para el consumidor. Y otra, mucho más importante, es los impactos en calidad de vida. La ciudad de Nueva York ahora ha invertido mucho dinero en tratar de incrementar la cantidad de carriles para bicicletas. Pero si tú pones un carril de bicicleta, usted no puede tener un camión parqueado en el medio. Entonces hay un conflicto. Si usted quiere incrementar transporte público vía los sistemas de autobuses rápidos, usted necesita espacio para los autobuses. Entonces usted tiene que mover las cargas a la zona de la noche, o una fracción de eso tiene la ventaja de que libere el espacio. El espacio público para bicicleta, para transporte público, etcétera, etcétera. Y para los comerciantes. Si tú eres, digamos que tú eres la dueña de un restaurante, a ti no te gustaría la idea de tener un camión parqueado en la zona del día en frente de tu negocio. Bloqueándote, tú pagaste ahí, qué sé yo, 5 o 10 mil dólares para renovar ahí la fachada de tu negocio, y lo que tienes es enfrente de un camión. Esto no te gustaría. Entonces, todas esas cosas se resuelven con mover las cargas a las horas nocturnas. En realidad tienen que, estos proyectos proveen ideas de lo que se puede hacer, pero realmente hay que examinar las condiciones locales. Por ejemplo, hay que tratar de tener una idea clara de, por ejemplo, cuáles son los sectores económicos que producen la mayor cantidad de viajes. Porque no tiene sentido, qué sé yo, que enfocarse en un sector que produce poco viaje. Entonces, hay que tratar de investigar cuáles son los más atractivos. Tienen que considerar el aspecto de las regulaciones que haya. Puede que haya regulaciones que favorezcan o impidan cargas nocturnas. Entonces, son cosas que tienen que considerar. Tienen que considerar, por ejemplo, el elemento de la seguridad. Que de repente puede ser importante. Que puede ser importante. Entonces, lo que tienen que es enfrentar el problema de una vista, de una posición más o menos objetiva. Entonces, trabajar para resolver todos esos problemas, todos esos aspectos que necesitan estudio. ¡Gracias!